La nave espacial Juno de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio capturó los remolinos de cinturones de nubes coloridas que dominan el hemisferio sur de Júpiter. De acuerdo con la NASA, Júpiter aparece en esta imagen de color mejorado, como un tapiz de vibrantes bandas de nubes y tormentas. Indica que la región oscura en el extremo izquierdo se llama cinturón templado del sur, mientras que el cruzamiento del cinturón es una característica similar a un fantasma de nubes blancas deslizándose. La imagen fue tomada el 16 de diciembre de 2017, cuando Juno realizó su décimo sobrevuelo cercano a Júpiter. La NASA señala que en el momento en que se tomó la imagen, la nave espacial se encontraba a unos 13.614 kilómetros de la parte superior de las nubes del planeta, a una latitud de 27.9 grados sur. Notimex. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!